¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el retorno de Borulla tiene una pistola, Jolet, tiene una pistola Y a Casales sí que es bien camisola, Jolet, bien camisola, Jolet, bien camisola Y el retorno de Borulla tiene una pistola, tiene una pistola, Jolet, tiene una pistola Y a Casales sí que es bien camisola, bien camisola, bien camisola Y a Casales sí que es bien camisola, Jolet, bien camisola Ay, 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 ay Les ogres y les nores, arrapen totes, Jolet, arrapen totes Un esbole en sabates y a tres botes, y a tres botes, y a tres botes Un esbole en sabates y a tres botes, Jolet, y a tres botes Ay, 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 ay Ay, 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 ay